El trabajo conjunto con la provincia en el tema de la unificación de los movimientos de hacienda y los movimientos vegetales, con lo cual estamos bajando la mitad la carga burocrática a todos los productores y todos los que quieren transportar productos animales en la provincia. Básicamente lo que estamos ahorrando es tiempo, tiempo de los productores, tiempo de los consignatarios, tiempo de los administrativos de las empresas para que dediquen ese tiempo a generar mayor productividad. Estamos unificando todos los documentos de traslado en un solo documento y en un solo pagado. La provincia de Los Corrientes es la primera provincia con la que lo hacemos. Y el otro convenio es el convenio que hicimos entre todos con fuerzas nacionales de seguridad y provinciales de seguridad, con Vialidad, con los ministerios de la provincia, con el sector privado para tener un mejor control en nuestras rutas. Las dos cosas hacen a que podamos hacer mejor las cosas que tiene que hacer el SENASA todos los días, que es proteger y cuidar la sanidad animal y vegetal de los sistemas productivos y cuidar la calidad de lo que consumen los 42 millones de argentinos más los más de 180 mercados que tenemos abiertos en algunos de nuestros productos. Para nosotros es una tremenda ventaja, porque nosotros tenemos en este momento dos balanzas funcionando, Alvear y Riachuelo, y una que queríamos ponerla en funcionamiento, que era justamente la primera Villa Olivari. Y una que nunca pudimos ponerla, que es Joffre. Esos son los cuatro primeros lugares donde va a haber este control. A nosotros nos significa un gran costo pagar la fuerza de seguridad, tener conexión. En este caso, esta barrera integrada hace que primero estemos todos los organismos, va a estar Gendarmería o la Policía Federal o la Policía de la provincia. Eso para nosotros ya nos ahorra un costo. Y después el hecho de que al transeúnte también le beneficia muchísimo al productor, porque se le para una sola vez en la ruta. Y nosotros también tenemos que motivar eso, que a la gente se le moleste lo menos posible en el tránsito. Y también creo que es muy importante destacar que cuando hay muchos organismos trabajando juntos, existe un contralor automático. Así que, bueno, yo entiendo que a la provincia lo que más le interesa es el control fitosanitario. Por eso trabajó mucho el Ministerio de la Producción. Yo felicito a la gente del Ministerio de la Producción que tuvo la iniciativa esta. Yo dije, nosotros tenemos una experiencia exitosa en el ingreso a Misiones. Ahí trabajamos en conjunto con la provincia. Y en este caso, las instalaciones lo va a financiar el Fondo de Desarrollo Rural, que significa para nosotros también una gran ventaja, porque donde tenemos balanza vamos a poder mejorar las instalaciones. Como dije, trabajar en conjunto seguramente vamos a tener mejor conectividad. Bueno, una serie de ventajas. No le veo nada negativo. Hicimos mucho esfuerzo para que... Vialidad Nacional es un organismo bastante burocrático a nivel nacional, pero hicimos un esfuerzo para que entendieran las autoridades nacionales de que esto era imprescindible firmar. Estuvimos el lunes hablando con la nueva administradora y, bueno, entonces se accedió a firmar este convenio en nombre de la representante de Vialidad. Para el ministro del Transporte estoy seguro que estamos también haciendo lo que el presidente quiere, que es haciendo más eficientes los recursos, mejores los controles y facilitando la vida de la gente. Proyecto Puestos de Control Integrado. Este proyecto surge por la necesidad de conformar un espacio físico único denominado Puesto de Control Integrado, con el objetivo de lograr la eficiencia, unificación y coordinación en los controles de circulación de personas, vehículos y cargas en las rutas nacionales y provinciales, teniendo en cuenta la necesidad de control vegetal y animal para el resguardo de la producción y el estatus sanitario, el control de excesos de carga, como también el control impositivo y fiscal de los mismos. Los distintos puestos de control integrado estarán ubicados en lugares estratégicos sobre rutas nacionales y o provinciales de corrientes, previamente definidos por los distintos organismos comprometidos en el cual actuarán con sus respectivas competencias, buscando la complementariedad institucional necesaria para el desarrollo del control integrado del tráfico de vehículos de transporte de pasajeros y particulares, transporte de carga, controles de seguridad y cualquier otra actividad considerada relevante. Gracias por ver el video.